No sé, por eso digo que... ¿Dos horas solo? 25% de juego en dos horas, vale. Pertito, me lo pasó el cero. ¡Hola! I'm Phil Spencer. ¿Qué haces aquí? ¿Tienes ya el alma asignada? Espera, tienes un alma gigante. Pero si esto es lo de ayer, ¿no? Vale, teníamos que ir a otro sitio y no me acuerdo ni dónde. ¿Puedo cogerme esto? No. Pues si digo que no tengo ni puta idea de dónde ir, ¿cómo os quedáis? Pero ni puta idea. Sé que había como una especie de hub y si iba hacia un sitio era una cosa y si iba hacia el otro era otra. Pero ahora mismo no recuerdo. O sea, yo fui por la izquierda. A ver si veo al zumbao este. No sé dónde estaba. Pero estaba el anormal este por aquí. No, este no. El otro. Este no puedo abrirlo ni de broma, ¿no? ¿Tú qué? Bueno, pues aquí te quedas. Sé que me dijo que uno era el norte, el otro sur, este y oeste. No, no me acuerdo. Me dijo en tres direcciones. Ya lo hicimos. Muy bien. ¿Dónde coño estaba el cuervo gigante ese? Que es el que me dio la chapa para saber lo que teníamos que hacer. ¿Puede ser por aquí? Puede ser, ¿no? Hace falta una llave. Viejo y oxidado. Vale, como yo. No sé, yo lo jugaré. El Dying Light lo jugaré. Ahora no, porque ahora es muy mala fecha. Tampoco sé por qué se les ha ocurrido sacarlo ahora. También hay Downgrade. Pero a mí, sinceramente, el tema del Downgrade me suda bastante la polla. O sea, yo por lo que vi se ve bien. Entonces me sirve. O sea, yo no necesito que un juego se vea perfecto para querer jugarlo, la verdad. Vale, tú, viejo. Increíble. Ya has logrado más en tan poco tiempo que yo... Joder, de lo que yo conseguí en innumerables años. Si logras cegar las almas de los otros dos gigantes, podremos abrir la puerta de la muerte. Vale. Te sugiero que vayas hacia el norte, pasado el bosque. Allí, un rey autoproclamado gobierna en las ruinas en una catedral anegada, atormentando a los habitantes de la foresta. Al norte. Al norte... Al norte de un bosque. ¿Qué bosque? Pasado el bosque, pero... ¿Qué bosque, tío? Pasado el bosque al norte. El norte no es por aquí, ¿no? Obviamente. Pero por aquí tampoco hay mucho más. Bueno, por aquí es donde vine, ¿no? La primera vez. Creo que sí. A ver, espérate. Y leyéndome las cartelas. A ver. A la cima. Muy bien, gracias. Sí, sí, yo vine por aquí. Yo vine por aquí. De hecho, esto se puede... Ah, lo puedo encender yo. ¿Cómo era? Perfecto. Pero, repito, esto no es el norte. Bueno, pero aquí hay un bosque. Sí que puede ser un poco esto, ¿eh? Sí que puede ser un poquito esto. ¿Esto es un atajo de algún sitio? Probablemente, ¿verdad? Es que a mí me das un juego así y me pierdo mucho. O sea, tengo una capacidad de perderme increíble. Es que eso sí que parece bastante norte, la verdad. O sea, bastante norte, no. Bastante bosque. Vale, ¿me traen algo? Me traen algo. Vale, es arriba, ¿no? Ah, no, es aquí. Perdón, perdón. Ah, espérate. Será para aquí, ¿no? Te digo perfectamente, ya me pierdo en el Pokémon Arceus. ¿Qué te está molando o qué? A mí no me está gustando. Bueno, es que no sé si no me moló nada por la fiebre. Pero tres horas de tutorial me mataron mucho, ¿eh? O sea, solo hice un stream de tres horas. Y fue todo tutorial. Acabé hasta la polla. Pero, yo qué sé. Como está todo el mundo bastante hippeado con él. No sé yo si es que fue culpa mía. O es del juego. Porque todo el mundo habla maravillas, macho. Yo estoy a full, ¿sí? No sé, le tendré que dar en algún momento. De momento no lo tengo ni yo, lo tiene la niña. Que está viciando ella. Más contenta que todas las cosas. Lo que sí que me moló fue el método de... De completar la Pokédex. Ruinas abandonadas. Sale este de la puerta. No, 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 no. Tengo que ir al norte. Me gustó porque el rollito este de tener que capturar de diferentes maneras. Para subir el... No me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, para ir completando el bicho. Me gustó bastante. Eso de pasearme 835 veces por los mapas me flipa. Sí, a mí no, ¿eh? Me acabo agobiando mucho. Pero me acabo agobiando en estos... En estos juegos que... Tienes que hacerlo por... Quiero decir, que solo hay un sitio donde ir. Que no es un mundo abierto. O sea, en un mundo abierto me mola. Porque, pues yo que sé, voy probando cosas y... Pues ya, pues eso. Pero en un juego cerrado. Que tengan muchas zonas. Y estar dando vueltas me pone de muy mala hostia. Por eso soy incapaz. Y lo he intentado dos veces. Y mira que el juego me gusta. Pero es que no me gustan los roguelites. Ese es el problema. Me pasa con el... Con el Hollow Knight, macho. El Hollow Knight me gusta mucho. Pero llega un momento en la partida que no sé dónde coño ir. No me apetece dar vueltas por el mapa. Me canso. Y digo, pues aquí te quedas. Y lo dejo. Y ojalá me gustase. Porque me parece la puta polla el Hollow Knight. O sea, gustarme me gusta. Pero ojalá... Pudiese... O me... Me motivase a dar vueltas por el mapa. Pero es que no. No soy ese player. Pero sí, me fascina que en dos mil años desde el pasado los Pokémon no han evolucionado. Y se llaman... Ya, ya. Sí, verdad, ¿eh? Dos mil años son. Hostia, estoy bastante moquete, ¿eh? Lo que pasa es que cuando me vuelvan a dar ganas... Es que ya te digo. O sea, salí... El viernes me pusieron la vacuna y me puse a jugar con el Pokémon. Pero entre tutoriales, leer y toda la puta polla. Aparte que me estaba encontrando bastante regular. Lo dejé. Cuando vuelva ya creo que ya no lo haré en directo. Lo haré fuera, seguramente. Incienso. Tiene un olor muy intenso. Muy bien, gracias por la rima, bebé. Ah, porque yo creo que ya se la verá pasar el arroz cuando quiera jugarlo. Estoy jugando este juego que no lo conoce nadie y salió el año pasado, ¿no? Pero... Se me entiende. Creo que a lo mejor jugando a mi rollo me gusta más. La mansión de la bruja en ruinas. Ya, no. Es que tiene que ser esto. Yo creo que tiene que ser eso. O sea, de verdad, ¿qué capacidad tengo de perderme en estos juegos? Me asombra. Vale, aquí es donde estaba como en una especie de muelle o alguna mierda por el estilo. Creo que era. ¿Para qué eres? El marinero varado. Vale, ahora tenemos esto. Puede ser por aquí porque esto es norte. Vale, pues tiene pinta de que es aquí. Pero quiero mirar esto. A ver un momento. El combate es el mismo, ¿verdad? O sea, sin tener mucha idea de ello, me pareció que era bastante igual. Lo único que cambiaron es la movida esta de más rápido y más fuerte, ¿no? El fuerte-flojo es lo único que cambiaron, ¿no? Que supongo que tiene un componente estratégico más adelante, bastante más importante. He visto mucha gente quejarse... Bueno, quejarse. Mencionar lo guay que son los combates contra los rojos esos. Que yo solo hice un combate contra un bicho de esos. Y me petó un Pokémon, la verdad. Vale. Madre de Dios. Como sabía que había un ítem aquí, ¿eh? Supongo que tendría que ir a la cueva. Pero... No, pero nada. No hay nada más. Te voy a dar los espacios temporales que son complicados. ¿Los espacios temporales qué es eso? Eso sí que no lo he llegado a ver, creo. Bueno, creo no. Bueno. Supongo que no, pero al menos no lo recuerdo. Si me lo explicaron, no lo recuerdo. ¡Hostias! ¿Qué haces tú aquí? Hola de nuevo, Carapico. ¿Qué tal va tu aventura? Suelo pasarme por el marinero varado a rebastecerme de la deliciosa sopa de Jefferson. Es un tipo raro, pero un cocinero excelente. Vale, como ven. Pero yo quiero ir al bosque. ¿El bosque es esto? Oh, Betty, mi hermosa Betty. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Saludos, colega bípedo. Me llamo Jefferson, un humilde camarero y entusiasta del marisco. Qué puto asco. A tu servicio. ¿Podrían estas... Bueno, a ver, qué puto asco tampoco. Te lo puedes comer, pero... ¿Podrían estas manos humanas prepararte una comida exquisita? Sí. Genial. Marchando una comida deliciosa. Mira que me gusta preparar comida con mis manos de mamífero con varios dedos. ¿Por qué no pones cosas con los puntos? Ah, vale. No lo entendía. Es una broma, ¿no? Sí, sí que tengo cosas. Tengo cosas. Tengo... Ay... Vale, sí, ves. Tengo destacar mensajes, seleccionar un emoticono, gastar puntos con 5.000, gastar más puntos con 10.000 y gastar puntos premios con 100.000. Y luego cuando tengas el 1.000.000, tienes el VIP. ¿Qué VIP que te voy a quitar, por cierto? Y el otro día puse... Mira, es verdad. Los que tenéis el Vitter... ¿Cómo es el Vitter TV este de mierda? Sabéis lo que os digo, ¿no? Los que usáis Vitter TV, lo sabéis. Tengo puesto... Tengo puesto... ¿Qué me he puesto? Yo me acuerdo que he puesto cosas. Me he puesto para el canal... El Cake W, evidentemente. No podía faltar. ¿Tenéis aquí el Vitter TV este? ¿O solo veis las letras? ¿No veis un icono? ¿No veis un emote? ¿Sois purria en el chat? ¿O sois gente de bien? Puse... Bueno, he puesto varios. ¡Ah! El Pipo Clown. Pipo Clown. ¿Qué es eso? Ah... ¿No ves eso? Te lo paso por... ¿Estás haciendo... Hacer cosas de... Yo debería estar jugando. En vez de enviarte cosas. Mira, te lo paso por disco y por disco. Por tal. Son emoticonos que se mueven y hacen cosas. Tú como no consumes Twitch, pues no tienes ni puta idea de la vida. Bueno, deja que te cuente una cosita mientras ingieres nutrientes. A ver. Hay un camino oculto junto a un ascensor en el centro del cementerio. Justo tras cruzar el gran puente. Hay un camino oculto en el... Vale. Ok. Sumergido bajo el foso de la finca de la bruja, de las urnas hay un secreto. Para abrirlo hará falta llevar una llama viva de... Vale. Hemos estado en los jardines. Vale, 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 vale. Una llama... Viva. Vale. Detrás de la casa de una poderosa bruja se halla un secreto accesible desde el lado oeste. Para encontrarlo debes buscar aberturas en el seto. Muy bien. Eso es todo lo que tengo para ti por ahora. Muy bien. Son secretos que no voy a completar porque me suena la polla. Mola porque es un calamar que está manipulando a un ser vivo. O sea, a un ser vivo. A un humano. Un ser vivo no es. Ya no es un ser vivo. Está bastante muerto. Un logro. Un logro. ¿Qué es esto? Una puerta. Perfecto. Lo que no me cuadra es que me han dicho al norte. Y el norte es el coño de mi madre. A las cumbres de las montañas a través del castillo. Vale. Bien. Bien, bien, bien. Entonces aquí yo no tengo que estar. Pues eso. He puesto varias cosas. He puesto gigachat. He puesto pipoclon. He puesto... Varios. Varios. Tengo 10. 10, 15. Si pagase, podría tener más emoticonos. Pero no pienso pagar... Creo que son 10 euros. 5 euros al mes. 7. Algo así. No pienso pagar. Por culo. Sobre todo he puesto algunos de pipo. De pipo cosas, sí. Pipo clown y todo esto. Mola. De hecho, son los únicos que uso en otros streams. Así que... Eso. Tú, puto. ¿Cómo abro esto? O sea, mucho... Si lo piensas verás un árbol. Pero no tengo ni puta idea de cómo acceder. O sea, pone que es al norte. Las compras hemos tenido otra vez del castillo. Ya. Piedra portón. Ya. Pero ¿cómo cojones paso? Estoy muy a punto de dejar el juego. O sea, he recorrido el norte y el sur. No encuentro la cosa para seguir jugando. Y yo no estoy para dar vueltas. No me gusta eso en los juegos. Pues sería una pena. Porque el juego me estaba gustando un montón. O sea, bueno, parecía... El combate es súper divertido. Pero... Vale. Voy a volver sobre mis pasos. Vamos a ir a la... A la otra zona que parecía que había más movida. Pero el hij... El hijoputa del cuervo me ha dicho que mejor vaya al norte. Pues yo he venido al norte. Pero no tengo ni puta idea de cómo... ¿Qué hago en el norte? Si está la mierda de piedra esa que no puedo destruir todavía. A no ser que la piedra... ¿Creéis que la piedra... Espérate. ¿Aquí puedo acceder? Hola. No. Vale, hay una palanca. ¿Pero cómo llego? Tampoco lo sé. Uy, que me caigo. A no ser que las piedras esas se rompan con el ultra... O con el ultra, perdón, ¿sabes? Como si esto fuese Dark Souls. ¿Con el mandoble? ¿Puede? ¿Maybe? Me voy pasando bien. Que vaya bien. Muchísimas gracias. Vamos a ver. He probado con el ultra espadón este de mierda. Vamos a ver. ¿Dónde está el mandoble? Mandoble, mandoble. Bueno, es que no es mandoble. Es una espada realmente. Puño, que rápido ataca ahora, ¿no? En comparación con... Esa como atacaba antes. Vale, pues no sé. Vamos a ir a la otra parte. A ver. Coño, que pesado. Vamos a ver. ¿He probado a ir por aquí o solo he cruzado las... No, aquí no había nada, coño. Soy idiota. En algún momento habrá algo porque hay muchas paredes de estas súper largas. O sea, pues sí. Exacto. Muy altas. Quiero decir que a lo mejor en algún momento nos dan como un súper salto o alguna mierda por el estilo. ¿Qué mal? ¿Qué mal? No me gusta, ¿eh? No me está gustando una mierda esto. Cementerio perdido. Perdido estoy yo. Me cago en mis muertos. Porque aquí... No, esto era... Me dijo sí, ya me acuerdo. Bueno, no me acuerdo exactamente, pero que sí. Que era una movida rara. Voy a ir por el otro lado, ¿eh? Y vamos a ver si desde ahí saco algo. Estaría guay que desde el otro lado me diesen alguna movida para abrir esa puerta y ya lo tendríamos todo, ¿no? Sería eso, la clave del éxito, de la vida. ¿Veis? Ahí hay otra pared de esas que no se pueden... Tocamos la bocina, ¿no? Para que venga el tío ese. Ahí podría tirarme a vuestra madre. No, pero... Espera, 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 espera. Ahí también me puedo tirar. No sé, es que el problema es que me tire y no pueda ceder... O sea, no puedo hacer nada. Eso sería un problema. Pero aquí hay un señor. Y está la movida esta. Ah, bueno, hay una pared para tirarse. Vale, bien. ¡Ey! Otra piedra. Es que no sé qué hacer con las piedras esas. Supongo que es alguna habilidad como la que tenemos de fuego y flechas. Me darán algo para romper mierdas de estas tochas. Seguro. ¿Otra vez tengo que encender esto? En serio. Bueno, pues no. Lo encendemos. ¡Lo encendemos! A ver, un second. Porque mientras esto carga y no carga, se queda ahí... Moñeca. Vale, ya está, ¿no? Correcto, ya ha llegado. Ya, así aprovecho yo y hago cosas, ¿sabes? Vale, espérate. Que he puesto la ventanica esta y quería poner esta. Mucho mejor. Vale, vamos a probar por aquí. O sea, aquí sí que hemos conseguido abrir una puerta, al menos. A ver hasta dónde podemos avanzar. Vale. Vale. Este ataca antes de que me acerque. Entonces, bien. Joder, ¿veis? Es que hay un montón de mierdas que no puedo romper. Esta ruta está... Esta ruta... Joder. Esta ruta antes llevaba al pantano, pero el rey rana la bloqueó. Si fuera fuerte como madre, probablemente podría echarlo abajo. Eeeh... Ya. Pues no. También está bloqueado. No te dicen lo mismo. Hostia, ¿por dónde coño paso entonces? En cambio, por eso es de web. Pues me gusta. Porque no hay que hacer nada. O sea, es... Hacer cosas. Pero no tienes nada concreto que hacer. Vale, esto es... Hay un camino oculto junto a un ascensor en el centro del cementerio. Justo tras cruzar el gran puente. Pero es que ni siquiera sé qué coño es el gran puente, hijo mío. ¿Qué coño es el gran puente? ¿Y dónde está el gran puente? ¿Y qué ascensor me estás contando? Es que estoy por tirar hacia atrás. Y empezar del principio. Del cementerio, quiero decir. Porque esa puerta del cementerio... Entiendo que ya es un poquito avanzado, ¿no? El cementerio. El gran puente. ¡Uh! Espérate. Coño, yo esto... Antes no podía ir, ahora sí. Vale, como poco aquí tenemos cosa nueva. Pongo ya el chat, por si acaso. Eeeh... Vamos a ver. Cuño que es una araña, es un motor. Bueno, tampoco sé por qué estoy matando toda esta mierda de gente, ¿no? O sea, si no necesito matarlos, realmente. Es un poquito por los lolers, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Eh... ¿Por aquí hay algo? No. ¿Pero puedo subir por esta? Tampoco. Vale, me podría tirar por ahí, pero ¿para qué? Vale, tenemos a escaler... Espera, espera. Esto sí. Esto sí. ¿Y cómo salgo de esta? Vale, matando a estos bichos. Y el mamón ese se ha quedado... Vale, se ha quedado ahí, pillo ahí. Tío. Ah, vale. No me ataques, no me hagas eso. Desgraciado. Bueno, mala suerte, amigo. Eh... Pero esto sí. ¿Por qué? ¿Me dará algo para acceder a la brújula? No, se me abre la puerta esa. Bueno, y si yo quiero pillar la brújula esa, ¿qué? Uh, esto es para otro sitio. Espera, espera, espera. Antes... Me llegas a atacar. Justo en la caída me cago en tu puta madre. Mamón. Shasena, ¿qué no has tenido tiempo para hacer el ataque? Para coincidir justo con mi caída. Ya está bien. Basta. Uh... Vale. A ver, todo esto es para tener más almas y farmear un poquito. Esto es la semilla. Vale, ¿cómo tiro una llama? Ahí. Ah, vale, ya he visto la sacadera. Imagina, porque... Me había parecido que estaba aquí también el otro normal, pero no. ¡Sube! Increíble. ¿Cómo puedo ser tan bueno? A veces me sorprendo a mí mismo, ¿eh? No. Bueno, espérate. Paso. No, no, no. Paso, paso, paso. Sudazen de mi... No, no, no. Combate. No, mamón. ¡Hijo de puta! Y me la dan, mamón. No me cuesta, hombre. Pues ahora saldré y me curaré. Vale. Pues mira, me parece bien que se golpea contra estos. Ah, anda. Es que rápido se levanta ahora, ¿no? Hostia. Los moquetes estos no me gustan, ¿eh? Porque te dejan el puñetero veneno que entiendo que me hacen daño. Pero a ellas no, claro. Vale, voy a morir, ¿eh? Tiene... Tiene mucha pinta de que voy a morir. Más te vale matarlos. Espérate. Voy a sudar de ellos porque no me apetece morir. ¡Ah! Vale, bien. Nada, qué dan por culo paso de estos. Es que tampoco me dan gran cosa. O sea, no me dan muchos ítems ni me dan nada. Entonces, ¿para qué matarlos? O sea, ítems no. Me refiero a almas. Me dan muy pocas almas. Vale. Vale, la parte de arriba. Por ahí no iríamos a ningún sitio en principio. Vaya. No, pero eso no puedo... Hostia, ¿cómo lo hago? Fin del trayecto aquí, ¿no? Entiendo. O sea, yo esto no lo puedo... No, no lo puedo saltar de ninguna manera. O sea, he hecho todo esto para nada. Porque no puedo... O sea, yo entiendo que esto... No, no lo puedo saltar de ninguna manera. Vale. Y no puedo llegar ahí. Y para la otra necesito romper las putas puertas. Que todavía no tengo la habilidad de romper puertas. Hostia puta. Pues para nada. O sea, no me he venido aquí para nada. Muy bien. Perfecto. Otra vuelta. Venga. Me voy con el rabo entre las piernas. ¿Aquí había algo o solo estaba...? No. Sí, sí, sí. Podríamos acceder a la parte de arriba. Es verdad, es verdad. ¿Sí, no? ¿Era? Sí, sí, sí. Era aquí. ¿Solo era para esto? Puede ser, ¿no? Ah, no. Mira. ¡Uy! Déjenme. Vale. Que aquí hay una especie de escalera. Pero no podemos hacer gran cosa. Aquí hay una palanca que no sepa qué coño la queremos. Ah, bueno, coño, para abrir la puerta esta. Es verdad, hemos abierto la puerta. Esto he chapao. Ahí no puedo ir. Puerta. Vale. ¡Gracias! Vale. 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 Pero, a ver Sí y no, ¿eh? O sea, ¿por qué no se me ha ocurrido antes? Porque tampoco lo he visto tan lógico Hay algo brillando en el mapa y pegarle una hostia Cuando hay muchas cosas que brillan en el mapa Y pega si no pasa nada, entonces, yo qué sé Aquí hay que subirse un poquito el DPS, por lo que veo Hay que subirse bastante el DPS De hecho, estoy pensando que aquí las dagas no funcionan mucho, ¿no? Ah, espera ¿Es eso? No, vale Digo, a lo mejor es eso Uh, justito, ¿eh? Justito y a la que fallas un golpe te vas al pozo Vale Me voy a cambiar el arma, ¿eh? Creo que me va a venir mejor ahora esto Sí, de tres golpes los matas Es más fácil Uy, qué idiota No había visto que estaba reculando ya ¡Muerte! No me había fijado Ay, la cámara Se concentra A la cámara pochi Increíble Vale, a ver Eh... ¿Por dónde era? Por aquí Si contra estos enemigos, yo creo O sea, al menos en esta zona parece que es mucho mejor la espada Es esto, yo qué sé Qué tienes que te diga, ¿eh? Un poquito de kit, ¿eh? Sinceramente Un poquito de kit de eso, ¿eh? Por cierto, ¿he visto el gameplay? Era muy corto, por lo que he visto Porque era un game completo A ver, ¿cuánto duraba? Nueve horas Vale, sí, es lo que vimos, ¿no? Bueno, yo creo que vi once Pero bueno, da igual ¡Espera! No romperás muros, ¿no? ¡Rompemuros! Vale, 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 vale Vale, vale, vale A partir de ver, sí Rompe muros la mierda esa Me viene perfecto Parece que no, pero Vale, pues mira Rompeme este Que no sé ni a dónde accede Vamos a mirar ¿Esto es un atajo también? Es un atajo Es el primer atajo Vale ¿La puerta dónde es? Ahí, ok Justo ahora Me salen los ¡Ah! Pues mira Como tengo bastantes La voy a usar y ya está ¿La tiro? Venga, sí, la gasto Total, como en cuanto Toquemos al cuervo Te quiero tocar esa mierda Que no sé qué es No es nada No es nada O sí que es Pero ya veremos Roberto Está bien emotiva Te quieres relajar Vale, coño Vale, tenemos para romper El muro de arriba Y ya está Porque lo que hay aquí No lo puedo No tiene pinta De que se pueda ceder De momento Hostias Vale Este es el camino correcto No lo puedo mirar Vale, vale, vale Vale, vale Espera, espera Aquí hay semillas Pero no puedo hacer nada más Señores Vale, espera, espera Vale Con flechas Mejor Pues acaso Vamos a matar a este He tenido una semillita De estas Tenemos siete Joder Tenemos un montón De vidas Realmente Vale Vale, me puedo tirar ahí Pero para qué Para nada Bueno ¿Dónde me mandas? Al asentamiento De la foresta Muy bien ¿Puedo hacer algo ahí? No Tiene que haber alguna movida Más adelante ¿Dónde? ¿Dónde? Solíamos explorar a Mamorra Pero a las forestas Las cerró Vale El rey rana Cerró las puertas De las mazmorras Hace muchas lunas A fin de protegernos Podría hablar con ellas Y convencerla tal vez Para que te las abra Pero conversamos con canciones Y por desgracia He perdido mi cuerno mágico Me lo dejé en el antiguo Campamento Que hay al norte Los secuazes de la reina rana Ahí Nos expulsaron de allí Si me lo recuperas Seguro que podremos ayudarte De tu periplo Vale Pues vamos allí Supongo Hola persona plumífera Soy duro de oídos Así que tendrás que hablar alto Te lo pone en mayúscula Hola Tienes pinta de ser también Un viajero ¿Qué te trae por aquí? ¿Tú también vienes a descubrir La música de los hijos de la foresta? Qué pena que la anciana de la foresta Perdiera su cuerno Ojalá lo encuentre pronto Para poder escuchar Sus preciosas melodías Vale Y esa puerta está cerrada Me imagino Y no puedo Vale Aquí hay unas escaleras ¿Es por donde vengo? No Yo vengo del otro lado Vale Me ha hecho al norte Esto es otro atajo A lo mejor desde ahí puedo saltar Pero no ¿Atraviesa? Qué puta Aquí está quieto ya niño Hostia Soy subnormal perdido Soy idiota más no poder Vale Veamos esto No sé si será mejor con la... No, da igual Digo, a lo mejor es mejor con el fuego Porque como son bichos de... Ah Vale, pues no No puedo hacer nada más Perdón Pensé que podría matarte Pero se ve que no me dejan Vale Tendría que haber subido ¿No? Porque me están dando por culo Y estamos avanzando demasiado Y tampoco veo la forma de... O sea, pensaba que esto sería un poquito más... ¿Dónde está la escalera? Ahí Y con esto Espérate ¿Dónde tengo el puente ya? Echa la puerta, quiero decir Ah, mira Ah, no Eso ya lo he utilizado Aquí Nos vamos a ir Nos vamos a ir Gastamos las almas Y a ver cómo Coño Hacemos aquí Espera Claro de las puertas Esto está arriba Vale, perfecto Perfectísimo Ah, mira Aquí tenemos todo La brújula No sé qué Vale Tengo 800 Pues mira Me pongo un puntito más de fuerza Vamos a subir la fuerza a tope Yo creo Subiré la fuerza a tope Y ya veremos luego Velocidad de ataque seguramente Movimiento también estaría chache De 2 Ahora de 2 me los cargo Perfecto Vale, la puerta está aquí Hay que ir por este lado Bueno Eh... Se supone que tendría más fuerza ¿No? Ahora O sea, las plantas muy bien Me las cargo de 2 Pero lo demás X, D Sigo teniendo que pegarle O sea, pegarle 3 a estos señores Anda, curame Anda, normal Eh... Esto ¿Estamos por aquí? ¿Estamos por aquí? Oh Supongo ¿Era por esta? Sí, 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 sí Vale, espera, espera Entonces primero vamos a la zona De aquí arriba A ver si subiendo Porque me ha dicho al norte Yo qué sé Es que soy un indeciso De mierda Con estas cosas Vale, bien Vale Esto por un lado Y por aquí Ah... Bueno Para más adelante Pues ya está Es que de verdad Soy un indeciso Un indeciso De mierda Con estas Con el equivocarme de sitio Y estar yendo por el correcto Cuando quiero completar Toda la zona secundaria Me pasa muchísimo eso O sea El estar todo el rato pensando Vale, creo que estoy yendo Por el camino correcto Y quiero completar todo Entonces debería ir primero Por el otro lado Me pasa muchísimo Y me agobia Me agobia bastante Vale, aquí no hay nada Bueno, hay una cosita Ahí arriba Que voy a ir Vale Uy, mierda Quizás no tendría que haberme tirado No sé Uy Vaya rango tienen Tío, esto es macho Tío, en serio Eh, espera Easy Bueno, y qué Vale Voy a plantar semilla aquí Aunque solo me dé uno de vida Pero mejor que nada es Y esto Muy bien Subes aquí Perfecto Me parece Puta madre Hay una esfera Que no sé ni cómo coño llegar Eh, ahí no hay nada Para que haya unas escaleras Yo creo que hay que cruzar ese puente Es el camino correcto Creo Pero Vale Esto era el atajo de No me acuerdo que atajo es Pero bueno Un atajo al fin y al cabo Subimos por esta Vale 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 Esto es esa parte Pero no podemos llegar aquí No veo muro Vale ¿Es esto? Sí, pero tampoco me sirve de mucho Tío Tío, en serio Vale Esto Ya Sé que quiero romper algo Pero no sé qué Esto Pero hay algo más En esta parte Es que eso tiene que ser Alguna especie de gancho O algo Con las mierdas de cruces Esas que hay por ahí 100% Porque siempre hay alguna movida Por esas partes Y no puedo llegar A ellas Buah ¿Cómo consigo Yo? No hay manera ¿No? Bueno, habrá de alguna manera Obviamente Pero Mi capacidad intelectual No llega a eso Vale Fuertis Vale Joder Coño De tu madre Qué pesado Puta madre Me van a matar Ese ya casi me pega El salto en la nuca De verdad Qué pesados son estos Hijos de la gran puta Es que con dagas Lo voy a hacer peor Seguramente Bueno, seguramente No, 100% Lo voy a hacer peor Con dagas Entonces Aquí tenemos esto Que creo que vamos rápido Desde aquí Sí Vale Por allí no era Era por esta parte Pero podíamos No, no podíamos atajar Por aquí No, no Me lo he inventado Eso me lo he inventado Un poquito Esto era Pues mira Al final he ido Por el sitio Errano Era por aquí Ese que le he por culo Porque tampoco Me molesta tanto O sea Voy a ir un poquito Más a piñón Para no perder vida De camino allí Antes por este lado No lo he hecho Este lado No lo he hecho Vale Tenemos otro atajo Ah Vale 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 Pero esta parte No la podemos hacer aún Aquí nos faltan cosillas Para hacer todo esto Sí 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 Nos faltan cositas Para hacer esto Nosotros hemos ido Por la parte de aquí ¿No? Sí True Casi me la mete ese Es un hijo de puta Bien Y ahora subo ¿No? Sin más Vale Podría haber dejado Eso es por un lado Pero desde aquí No podemos hacer nada Tengo que hacer la otra parte Entonces 100% Vale Las puertas estas Vamos a ver Es que fallar uno Me toca los huevos Y es fácil fallarlo Porque el personaje Como que Respala Un poco Al Al golpear Quiero decir O sea Cuando choca El impacto O sea No es como que Que si cruzas Como muy al lado Eso Respala No hay un impacto total O sea Un impacto más Fijo Que en parte En pie Para que el combate Sea fluido Pero a veces Fallas golpes Por culpa de eso Totalmente culpa tuya Obviamente Vale Uh Mamá Vale 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 Ah vale Perfecto Digo Como tengo que entrar aquí Por cojones No me apetece mucho Vale Es por aquí Ah mira El cuernito este Que estaba buscando El otro señor Vale Tienes el cuerno Madre se pondrá muy contenta Vale Pero me he dejado ahí Esa zona Y no se como coño llegar Bueno Vale Vale Yo desde aquí No puedo hacer nada No para que se me ataque Ese señor No Y con el fuego Tampoco No No Puedo hacer No puedo hacer eso Da tiempo Y desde aquí Me puedo caer No Ah no coño Caer No Estamos en la misma Perfecto Porque ahora me piden Mil Vamos a ir A ver A madre Madre ¿Dónde está usted? Hemos hecho eso Yo creo que es por aquí No me acuerdo Moria de pez Vale Vale Ahora sí Usted ¿Dónde está? Madre Tengo su cuerno Mi cuerno Gracias Mi plumífero amigo Como sin duda Habrás visto Esta tierra ya no es segura No desde que el rey del pantano Se estableció aquí Pero es un gran alivio Volver a tener mi cuerno Tal y como prometí Conversaré con la foresta Para ver si Escucha tu súplica Pero entonces ¿Por qué el hijo puta del cuerno Me dice que vaya al norte? Es que yo creo que eso es lo que me han maliado Que me han dicho que vaya al norte Y me he tirado ahí un montón de rato A ver si podía hacer alguna mierda Y no podía Vale Monkey 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 dilu Gracias por ver el video.